Entre la madrugada y mañana de este jueves, cuatro personas fueron asesinadas en la zona metropolitana. El primer caso ocurrió en la colonia El Verde, en el municipio del Salto, donde fue localizado el cuerpo de un hombre segmentado y en varias bolsas de plástico. En la colonia Nueva Esperanza, en Tlaquepaque, también se localizaron restos humanos de una persona en bolsas negras. En la colonia Guayabito, su nombre fue ejecutado a tiros durante la madrugada. En Miravalle, municipio de Guadalajara, un hombre de 30 años fue victimado a tiros. Policías de Guadalajara detuvieron a un hombre que le robó su bicicleta a un ciclista. En el cruce de Circunvalación Agustín Yáñez y Avenida Niños Héroes, los oficiales detuvieron al señalado metros adelante del lugar del robo y recuperaron la bicicleta. Tras una inspección, le hallaron un encendedor tipo soplete, con el que presuntamente engañó al afectado simulando que era un arma de fuego. El detenido, de nombre Sergio, de 27 años, fue llevado al Ministerio Público. En la colonia del Fresno, policías de Guadalajara detuvieron a tres personas por robar cable, oficiales tapatíos patrullaban en el cruce de Fresno y Camichín, cuando vieron a tres hombres que robaban cable de alumbrado público. Luego de una inspección conforme a protocolo, les aseguraron cerca de 30 metros de cableado de alumbrado. Los detenidos, Hugo Daniel, de 40 años, Moisés, de 24 y Octavio, de 38, quedaron a disposición del Ministerio Público.